La mezquina derecha ya salió a burlarse acerca de esta noticia y podemos ver este personaje, le pone aquí el karma le llegó al señor presidente Muy buena noche, les confirmo que el presidente López Obrador ha dado a conocer en su cuenta de Twitter que está contagiado de COVID-19 El presidente, que en ningún momento quiso usar cubrebocas y que muchas veces no guardó la sana distancia ha caído contagiado por el COVID-19 Aquí podemos ver de primera instancia a Pedro Ferriz y Har hijo de Pedro Ferriz de Com Dice, todos deseando mejoría a López Obrador por salir positivo en COVID Por dentro y en silencio, se escucha Se lo merecía por irresponsable El tumbaburros también salió Andrés Manuel confirma que dio positivo a COVID Muy a tiempo para elecciones Siempre atinado y en el momento exacto Aquí dice Pedro Ferriz Bueno, pues que atienda a Hugo López-Gatell en el IMSS al presidente, que ahí lo atienda Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día De igual manera te invito a que le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a erigir un ícono que se encuentra ahí en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar click con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal Pues amigos, como ya sabremos el día de ayer salió el presidente Andrés Manuel López Obrador y desafortunadamente habría mencionado que se había contagiado y dio positivo a COVID-19 afortunadamente el presidente menciona que los síntomas son leves que ya está en tratamiento y que es muy optimista eso sin duda alguna va a ayudar mucho y le deseamos una pronta recuperación y buenas vibras pero no todo es así la mezquina derecha ya salió a burlarse acerca de esta noticia y podemos ver este personaje le pone aquí el karma le llegó al señor presidente otros mensajes inclusive a manera de meme le ponen estas personas que están aquí sentadas en la conferencia está muy bien que estos personajes los utilizan en memes cuando alguien va a morir son las personas que llevan un ataúd hacen un baile en fin pues le están deseando ahora sí que lo peor al presidente salió Javier Lozano otras personas a desearle pronta recuperación también Carlos Lore de Mola salió a mencionar los mejores deseos que se recupere pronto Felipe Calderón también salió deseo sinceramente una pronta recuperación al presidente Vicente Fox me llama la atención aquí hago un paréntesis porque les estaba mencionando personas que le habrían deseado una pronta recuperación al presidente López Obrador pero Vicente Fox pone lo siguiente cuando se politizan los temas de salud igual que otros hay consecuencias México es el más claro ejemplo y pone un tuit de Enrique Krause que por cierto Enrique Krause ya borró ese tuit ¿qué habrá dicho? no sé me gustaría si ustedes me pueden poner aquí en los comentarios si alguien llegó a ver ese tuit de Enrique Krause a lo mejor habría puesto algo muy malo en contra del presidente y bueno se arrepiente y lo borra entonces por eso cierro el paréntesis ahora sí y continúo todas estas personas le deseaban fue la recuperación al presidente salieron memes a expresar así que estarían lamentándose pero en el fondo estarían contentos por esta noticia inclusive miren aquí podemos ver de primera instancia Pedro Ferriz y Har hijo de Pedro Ferriz de Com dice todos deseando mejoría a López Obrador por salir positivo en COVID por dentro y en silencio se escucha se lo merecía por irresponsable dice que no sean hipócritas pero es políticamente incorrecto decir la verdad bueno esto en alusión a las personas que salieron a desearle pronta recuperación como los mensajes que te acabo de mencionar y Pedro Ferriz le estaría diciendo hipócritas tanto a Calderón a Loret a Lozano en fin a muchos de la oposición que salieron a desear la pronta recuperación aquí podemos ver Alejandro Cacho dice aquí periodista y dice si el presidente de la república se contagió por la pandemia más letal del último siglo porque el secretario de salud Hugo López-Gatell no está informando el parte médico ya empiezan aquí a sacar todo tipo de conjeturas y desinformación aguas hay que tener cuidado con esto por ejemplo aquí también tenemos a Pascal Beltrán del Río dice hasta esta hora 7.38 de la noche Hugo López-Gatell no ha puesto un tuit explicando por qué no está en la conferencia vespertina en un día de información tan relevante si es porque está él mismo aislado o porque sigue de fin de semana además en el salón tesorería hay capacidad de hacer enlaces remotos si se consideraba un riesgo que Hugo López-Gatell estuviese en la conferencia de forma presencial lo increíble es que el vocero de la pandemia no haya dicho absolutamente nada en un día como este bueno ya salen a decir de que hasta Gatell ya se había contagiado aquí dice Pedro Ferriz bueno pues que atienda Hugo López-Gatell en el IMSS al presidente que ahí lo atienda que no se haga menso Pedro Ferriz porque realmente el presidente yo creo que lo atenderían en la Sedena en el ejército el tumbaburros también salió Andrés Manuel confirma que dio positivo a COVID muy a tiempo para elecciones siempre atinado y en el momento exacto hasta que aparece el Big Bang de Londres también con lo del infarto justo antes de la reforma de Pemex excelso el show ya tumbaburros dice que esto es una cortina de humo dice aquí también inclusive disculpas de Robledo los estudios donde el presidente López Obrador sale positivo al COVID fueron en el IMSS sería interesante si saber perdón sería interesante saber si son capaces de usar a una institución de salud federal para construir sus mentiras ya se ha caído sus conjeturas no bueno obviamente también López Dóriga lo podemos ver aquí en pantalla está muy molesto por este cartoon por este dibujo que le hicieron por esta caricatura que le habían dedicado hablo malote regresame el chayote y sale a responder lo siguiente López Dóriga muy buena noche les confirmo que el presidente López Obrador ha dado a conocer en su cuenta de Twitter que está contagiado de COVID-19 dice que se encuentra bien que permanecerá de acuerdo a los códigos sanitarios recluido en su casa que de todos modos mañana tendrá la llamada con Putin como estaba previsto con el presidente de Rusia y que la mañanera estará a cargo de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero después cuando estamos por llegar el próximo día 27 de febrero al caso será el primer caso de COVID-19 el presidente que en ningún momento quiso usar cubrebocas y que muchas veces no guardó la sana distancia ha caído contagiado por el COVID-19 esta es la información que le está dando el mismo y yo le seguiré informando bueno lo primero que me llama la atención es que López Dóriga miren le está diciendo al presidente que no usa cubrebocas obviamente está molesto y sentido todavía por lo de su caricatura AMLO malote regresa Melchayote y pues se lanza contra el presidente así y vean a López Dóriga lo primero que hace es que sin duda alguna está en un lugar público vean el reflejo de sus lentes pareciera que estuviera en un supermercado en un aeropuerto no sé inclusive se alcanza ver algo aquí a blanco atrás de él pero sin duda alguna estaría en un lugar público se escuchan voces se escuchan murmullos de fondo y López Dóriga lo primero que hace es quitarse el cubrebocas y se queja del presidente que no usa el cubrebocas lo otro es que podemos ver que López Dóriga tiene barba y entonces pues los que tenemos barba pues todavía debemos de tener una limpieza más exhaustiva porque aquí también se puede almacenar el bicho en todos lados en la cara en los guantes en el cubrebocas mismo si López Dóriga tenía sucias sus manos está agarrando el teléfono celular no sé el celular lo guardas en la bolsa y en la bolsa también guardas tu cartera llaves otras cosas pues podría también estar contagiado y bueno agarrando el cubrebocas poniéndolo en la papada usándolo mal en fin así se lanza López Dóriga contra el presidente aquí sale esta publicación de Polemón miren José Cárdenas burlándose y el detente papá aquí Enrique Campos la fuerza del presidente es moral no es de contagio dijo López Gatell y pues no le sirvió el detente aquí Marieto diciendo lo que sí quedó claro es que el detente de López no funciona usen cubrebocas y cuídense mucho viene lo peor dice Mario Mauricio Gutiérrez dice lamento informarles que no funcionó el detente ni la fuerza moral Carlos Valenzuela bueno aquí también lo mismo Marlene dice chin mano mala publicidad para los creadores del detente y así todos salieron a burlarse del presidente no miren aquí Fernando dice este detente me salió conservador y neoliberal en fin salen a hacer burla y mofa de ello Samuel García no se queda atrás le desea una pronta recuperación pero miren pone aquí más de 149 mil decesos 1.7 millones de casos confirmados hoy la realidad del país se instala en la presidencia y así han salido todos 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 a desearle lo peor pero también hay que admitir muchos salieron a desearle lo mejor Santiago Nieto Tatiana Cloutier Campechaniando aquí mi cuñado Edwin le mando un saludo muchas personas muchos Miguel Torruco Garza también el hijo de Miguel Torruco Marqués Citlaly Hernández muchos ha salido a felicitar perdón a desearle lo mejor al presidente López Obrador y la verdad yo creo que somos más los que les deseamos una muy pronta recuperación aquí Félix Salgado Macedonio también de igual manera se hace presente en fin amigos la mezquina oposición aprovechando todo esto para lanzarse en contra del presidente sacarse la máscara y desearle lo peor yo me retiro diciendo esto así como aquellos que alguna vez se quejaron de que AMLO no felicitaba al presidente Biden cuando la prensa gringa pues lo había anunciado no era oficial pues ahora que les cuesta desearle una pronta recuperación al presidente que les hace difícil pues fuerza presidente que se recupere amigos esta es la información que te traigo por el momento dale me gusta compártelo en tus redes sociales nos vemos en un próximo video recuerda que los números siempre sean exactos si no es un fraude bye bye nos vemos hasta la próxima ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos